Cuando Irararagori se puso a trabajar con Santos, lo hizo campeón, con equipazos. Cuando se puso a trabajar con Atlas, lo hizo bicampeón, también con un equipazo, también con un trabuco. Los empezaron a desarmar. Ya el negocio de Irararagori es traer buenos jugadores que se consoliden, comprarlos a precios módicos y vendérselos a la América, a Tigres, a quien traiga dinero en la bolsa, a precios muy altos. Ese ha sido el negocio de Santos. Santos ya no está trabajando tanto para tener su propio equipo en la mejor realidad. Lo ha trabajado para estar vendiendo jugadores. Sí, exacto. Santos puede armarte un equipo que se hace campeón y de ahí a vender a todos los jugadores. Gracias por todos los jugadores que me han vendido de gran calidad, como Valdés, ahorita. Como Marchesin, Benítez, Oribe, Peralta. No me digas que vos y que Quintero. No, no, vos ahí sí te la hicieron dos veces. No me digas que vos y que... Pero sí hubo jugadores. Digo, Benítez se convirtió en un ídolo en el América, ¿no? Chucho, claro. Por eso te digo, gracias por los jugadores que me has vendido, porque el negocio de Santos, pues, le ha arreditado maravillosamente en títulos a la América, ¿no? Y al Santos Laguna, ese es el punto, ¿no? Sí, pero ahorita ya está saltando los jugadores Santos. Ah, no, de acuerdo. Sí, me parece que... Sí, Marchesinca había sido campeón con Santos, Cabecita había sido campeón con Santos, Chucho también. Sí, pero ya... Sí, el último campeonato de Santos Laguna, ¿cuándo fue? Lo que hizo Raragori... ¿Cuándo fue el último campeonato de Santos Laguna? Ya nos dicen, lo que hizo Raragori con Atlas, lo hice campeón, lo hice bicampeón, ahora sí ya, ya vete Quiñones, ya vete Urch... El problema, el problema para la Laguna, ya antes de irnos por esto, el problema para la Laguna fue que se interpuso Atlas, me parece que si el Atlas no hubiera llegado a esta situación con ellos, me parece que la Laguna hubiera tenido toda la atención y hubiéramos visto un par de campeonatos al menos con el equipo lagunero, ¿no? Pero... ¿Urche Santos pasó? Pues sí, 2018 fue el último campeonato de Santos. Vamos a escuchar declaraciones de Diego Medina, el canterano del equipo lagunero. Pero para el 2022 ya habían pasado cuatro años, me parece que ya hubiera sido ahí el proyecto lagunero en lugar de ser atlista.